¡Buenos días! 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 francesa, se ha vuelto esta casa esencial para poder llevar a cabo este tipo de manifestaciones artísticas. Y en la parte que nos está mencionando, mi estimada Rodríguez, nos está diciendo de que hay una variedad y una gama de ilustraciones, de gráficas, que te pueden trasladar. Hablar desde lo que es, por ejemplo, de una piedra, pero también hablar desde la fotografía, y cada uno tiene diferentes manifestaciones donde te puede trasladar a un hecho, a una semblanza, a un sentimiento, a una pasión, a algo que el tiempo le da valor o le da historia, como la madera. Correcto, incluido, no es una filografía tradicional, que es usted, también está presente en la muestra. Me acuerdo que esa es parte del objetivo, o sea, que la persona se traslade, el querer estar y ser parte de lo que, cómo nace esa fotografía, cómo nace esa, por ejemplo, ahí estamos viendo una piedra, pero por ejemplo, le ha pasado también un video de cómo es la grabación de la piedra cuando cae una gota, y cómo esto va haciendo un arte precioso en 5 años, 10 años, 50 años, 75 años, y es bonito. O sea, esto usted traslada, lidera eso, eso es nebula, mi pregunta es eso, o sea, la parte de crear nebula, es que la gente sienta que el arte es todo. Sí, trasciende, o sea, trasciende en la aclaración, o sea, no tenemos esa visión encerrada, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar esos paradigmas de que el grabado solo queda en un papel. Entonces, aquí ya vas a tener las múltiples técnicas, ¿verdad? Cada artista, pues hizo una propuesta distinta, una de las otras va a haber mucha variedad, ¿verdad? Incluso también va a estar dentro de esta exploración del grabado, que también es como sonora, ¿verdad? Lo que es el grupo Toconoma, ¿verdad? Ok, pasa en parte musical. Sí, que ellos también exploran desde el sonido. Eso es hoy. Eso es hoy, también que nos va a estar, que es parte de la muestra, también DJ Gil Maestrada, que también va a estar en una exploración sonora, ¿verdad? Desde el toque de pinchar, ¿verdad? Y entonces, va a ser muy interesante porque... Entonces, es como toda una experiencia... Sí, yo... Ahí, señor, lo pongo, por favor. Es toda una experiencia, digamos, sensible, ¿no? Sensitiva, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, el elemento audiovisual con la banda sonora, y tenés la exposición gráfica, visual también, el componente con el acompañamiento de los artistas. Una expresa artista, ¿quién lo seleccionó? ¿Cómo hacer este grupo? Es un grupo gráfico, una camaradería entre la parte de los artistas, y entonces hay una unidad, y aquí sale esta muestra. Entonces, es importante que la gente pueda llegar ahora, porque esta reunión, ¿verdad? Esta reunión de las matrices, de las manchas, de todo lo que son, como te digo, también el bordado, que también está Raquel Quintanilla, también, participando. Y, entonces, hay una variedad también de género, ¿verdad? Entonces, está súper amarrado. Entonces, es importante, pues, de que se logre llegar, que podamos invitar a otros para poder tener múltiples públicos también, que estábamos hablando sobre eso con Johan, ¿verdad? Que puedan tener esta experiencia, ¿verdad? Y celebrar, pues, como te digo, de lo que es la historia, toda la historia del hombre, de la gráfica, relacionada desde lo precolombino, pasando por el papel, hasta las artes contemporáneas, pues, que son las diferentes técnicas. Mi estimado Juan, por favor, me voy a hacer la invitación para que el día de hoy, ¿a qué hora de apertura y cuánto tiempo va a estar esta exposición dentro de lo que es la Alianza Francesa? Correcto, Alianza Francesa, la Embajada de México Media Cuadra al Norte, no se la pierdan, Toconoma, Nebula, arranca hoy, 6 de la tarde, como estamos, 6 de la tarde, tenemos la banda sonora de Toconoma, más DJ Stitz, que es el nombre artístico de Gilma Estrada, y estará transcurriendo hasta el 8 de octubre. Dentro de este periodo vamos a tener varias actividades, incluyendo un conversatorio con el artista Raúl Quintanilla Armijo, el 29 de septiembre, sobre gráfica, sobre la gráfica de Gauguin, Now Now y Gauguin. Y a partir de esta premisa vamos a ir también punteando con varias actividades, también invitamos al público a que se presenten, tenemos activas visitas guiadas con artistas, con previa cita también, y por supuesto pueden llegar todos los días, desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, también fin de semana, sábado. Nos pueden seguir también en redes sociales, Alianza Francesa Managua, para poder saber más de la información. Así que bueno, bienvenidos a la orden, nos esperamos. Y que viva el arte. Así es. Mi estimado Dios, muchas gracias. Mi estimada Cendela, muchas gracias. A quien se me encanta de esto de Nebula, es que conjuga, ya decían, tres artistas, pero no solo el hecho de ser tres artistas, es que usted también, como arquitecto, como ingeniero, como artesano, como persona que le encantan manifestaciones de diferentes formas y materias, pueda disfrutar de esta presentación a partir del día de hoy, en la Alianza Francesa. No se lo pierda, a 6 de la tarde, para que disfrute también la parte auditiva y todo lo que conjuga esta excelente exposición como Nebula. Vamos a una pausa y venimos con más. Bravo. Gracias, Joan. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes Sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni ¡Gracias!